Dígues igual que el sangrón y te quito el banco. Gracias a Jesús, aquí estamos, hermano. Ok, hermano, pues, ya para esta hora, ya ha de haber habido muchas acciones de gracias, ¿verdad? Este día, en primer lugar, como siempre recordamos, por la gracia, pues, de dónde nos sacó el Señor Jesucristo, ¿verdad, hermano? Dios hecho carne. ¿Cómo estás, Constantino? Y Guillermo Bonilla también está aquí, que no lo saludé, pero aquí ya. Ok, hermano, Dios cambia el semblante duro, ¿verdad? Y amargado. Ok, hermano, entonces si quieres salir de la amargura y de la ira y de la tristeza y, pues, muchas más drogas espirituales, ¿verdad? Pero también drogas físicas, hermano. Otra vez, hay muchos que padecen de alcoholismo, padecen de drogas, padecen también de, hermano, pues, codicia. Y la codicia te puede llevar directo al trabajo, lo cual es un mundo de perdición, hermano. Y no estoy diciendo nada fuera de la palabra, hermano, gracias a Jesús, Samuel, porque Cristo necesita obreros y obreras. Pues sí, pero, hermano, pancho, obreros y obreras, que quieran servir, ¿cómo que te veo al rato? Sí, ahorita apunta a él, te veo. Va a un asunto, ok. Deja a Dios por su asunto, Dios lo bendiga. No es correcto, hermano, estamos vivos por su gracia. Pues, hermano, por eso vamos a ver, hermano, las maravillas de la palabra, aunque viene, hermano, un puñado de ovejitas todavía. De hecho, la mayoría de ellos descarriados todavía, pero si ya estás aquí, pues, ya no estás tan descarriado, o ya empezó el camino de tu encarrilamiento, de volver a dónde. Al primer amor, hermano. ¿Cómo voy a volver al primer amor si nunca lo he conocido? No, esa reprensión de apocalipsis que se le da a la iglesia, de que has dejado tu primer amor, es para los que ya, exacto, ya habían estado con Dios, pero se apartaron. No, hermano, hay que volver como el hijo pródigo y la hija pródiga arrepentidos a la casa de papá, para que empieces a caminar con papá, hoy. Ay, perdón. Ay, perdón, gracias a Jesús, hermano, que ya sabemos, hermano. Bueno, hermano, pues, sin más ni más, vamos antes de la oración a Romanos 7, del 14 al 25, por favor. Dios bendiga, hermano, Jesús ama. Vamos a ver, hermano, la miserable condición en la que nos encontramos todos los seres humanos. Todos, también el príncipe Carlos, Felipe, Anastasio, Basilio, todos. Así es, también Jodorowsky, hermano. Ya dejaste la psicomagia, ¿verdad, hermano? Ya, gracias a Jesús. Ya no consultas la bolita blanca, la bolita mágica, al caracol, al hechicero, al chamán. Así es, hermano. Estamos en familia, hermano, la familia de papá, la que ganó con su sangre. Papá murió por nosotros. ¿Qué no sabías tú que el padre es el hijo y el hijo es el padre? Sí, gracias, por eso tienes autoridad y poder. Ok, hermano, estás en la victoria, ¿verdad? ¿Sobre quién estamos venciendo? ¿A quién estamos venciendo? A Satanás. ¿En virtud de quién? En virtud de que Jesús venció a Satanás. Y no lo venció el viernes pasado, hermano, ni el año pasado. Van más de dos mil años, porque también eso de que estamos en el 2014, pues eso no es cierto, ¿verdad, hermano? Y estas cosas no nos importan, hermano, sino reconocer al que debemos reconocer. Ok, hermano, ya estás en Romano 7, del 14 al final. Todos sabemos aquí, y si no deberíamos de saberlo, y si ya lo sabemos, dedicarnos a no olvidarlo. ¿Por qué? Porque hay alguien que quiere que olvidemos todo. Y hermano, si tú estás con Cristo y olvidas la purificación de tus antiguos pecados, estás condenado a repetir tu pasado. La condición es no olvidar un hombre o una mujer que se olvida de su pasado, está condenado a repetirlo una y otra vez. Hoy estamos vivos por su gracia, hermano. Hoy hay muchos y muchas que ya no se levantaron. No nada más, hermano, estoy hablando de los tonayeros y los marihuanos y los que se meten en el activo. Gente que, hermano, pues todo el día hacía deporte y cuidaba su salud y tenía seguros médicos y se checaban en la clínica Mayo, hermano. Hermano Samuel. Ahí cayó y me contaron de otra señora que quedó ahí, hermano, en su plato de cereal. Ahí cayó, estaba comiendo, es un delicioso plato de cereal y ¡pum! Rosa Sánchez, gracias a Jesús. Ok, hermano, pues el diablo es un secuestrador, ¿verdad? ¿Cómo secuestra, hermano? Por medio del trabajo, señor George. ¿Y todos los George? ¿El trabajo qué te va a dar, hermano? ¿Dinero? ¿Dinero? Preocupación y orgullo. Salarios de miseria, cuate, en México. Si estuvieras en Suecia, donde el salario mínimo son 2.500 dólares, pues sería otra cosa, hermano. Y apenas se alcanza. Y apenas se alcanza, claro, todo va en proporción, ¿verdad? Por eso no caigan en el error, no, pues vámonos ya mejor allá al gabacho. Allá ganas en dólares, pero gastas en dólares, hermano. Por hora. Por hora. Y luego a repartir, hermano, a dormir así en el hacinamiento, ¿verdad? Sí. Un cuartito dividido en diametro cuadrado, hermano. Ahí échense, porque hay que mandar la dolariza a México. ¿Por qué? Y luego, ¿verdad, hermano? El orgullo. Yo ayudo a mis papás, yo ayudo a mis abuelitos, les mando dinero, trabajo como... Eso es a donde lleva el trabajo. Y bueno, hermano, pues yo no estoy en contra del trabajo. Yo estoy en contra del pecado. Amén. Ahora, la verdad es que para la mayoría, pues el trabajo es piedra de tropiezo. Lo siento en el alma, hermano, porque lo ven como un ídolo. Y ponen su confianza en él. Y bueno, pues no nada más estamos lidiando con un ídolo, ¿verdad, hermano? No, con miles. Miles y miles, hermano, de ídolos que, pues, hermano, nos separan de Dios. Por eso hoy vamos a ver cómo Dios nos vuelve a pedir que empecemos a vivir en esta guerra contra los ídolos. Destruyéndolos, ¿verdad, hermano? ¿Cómo? Pues sí, hermano, pero si hablo la palabra y si no estoy crucificado con Cristo, ¿tendré algún dominio sobre los demonios? ¡Ni medio! Los demonios saben quién está crucificado o no, porque ven la sangre del Cordero en las almas de estas personas. Amén. Y no pueden acercarse. Hasta cierto punto, ¿verdad? Claro. Bueno, hermano, pues vamos a ver de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Te decía este Romano 7, que lo vamos a agarrar desde el 14, nos va a radiografiar o ilustrar perfectamente nuestra miserable condición por causa del pecado. Punto. O sea, no por causa de Dios. No digas por qué Dios hizo así las cosas. No. No preguntemos, no cuestionemos, no queramos como Job razonar con Dios. Este hombre quería razonar y argumentar con Dios. Pero ¿quién es Job? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Para argumentar con el Todopoderoso. Entonces, hermano, lo único que está esperando es que, verdaderamente arrepentidos, volvamos al Padre, hermano. No creas que empezaste a pecar ayer o cuando te empezaste a drogar, hermano. Ya, hermano, el Salmo 51 declara que nuestra naturaleza, pues es pecaminosa, hermano, pecadora. En pecado me concibió mi madre. Sí. Mi madre, Eva. Sí. Pero mi madre, la iglesia, el Espíritu Santo. En espíritu y en verdad, hermano. Vamos a ver, hermano. Dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal. Dice Pablo. Y lo dice por todos, ¿verdad? Sí. Bendito al pecado. Ahora, ¿a qué ley se refiere este versículo? La ley de Moisés. La ley de Moisés, hermano, la ley que le dio en el monte Joreb, para que todos nosotros pudiéramos saber que somos pecadores y que estamos por naturaleza incapacitados para cumplir con la ley. Sí. Por lo tanto, hermano, llegado el tiempo, hermana, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, dicen Gálatas, nacido de mujer y bajo la ley. ¿Para qué? Pues para poder cumplir la ley, absorber todas las maldiciones que había sobre ti y sobre mí, transgresores de la ley. Quitar también la condenación, hermano, que había. Porque la ley condena, hermano, a los avariciosos y codiciosos por ponerte dos pequeños ejemplos. Y, hermano, ¿cómo podemos no codiciar si todo lo que vemos lo codiciamos? Bueno, casi todo, ¿verdad, hermano? Casi todo, ¿verdad? Bueno, y lo que sí, seguro, es que todo lo juzgamos. Ok, y eso de juzgar, hermano, pues le corresponde a Dios, en cuanto a la iglesia, le corresponde juzgar su pecado que mora en él. Porque Cristo no quitó el pecado, Cristo venció al pecado y perdona las culpas por los pecados. Más ahora nos corresponde a ti y a mí, vivir en esta guerra bendita y santa espiritual. Para eso nos dota de un arsenal de guerra. El Espíritu Santo, hermano, nada más y nada menos. Espíritu de gozo, de poder, de alegría, de la verdad, hermano, para echar fuera la mentira. Vaya a descubrirla. Porque no es fácil descubrir las mentiras del diablo, hola, Paula. Son sutiles, hermano. Hora de mierda. Ok, hermano. Sabemos que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales vendidos al pecado. Atrapados en el pecado, subordinados a él. Sí, totalmente. Juzgados por él. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso, eso hago. Fíjate, hermano, qué miserable es la condición de todo ser humano. Te lo voy a repetir. Porque lo que hago, o sea, hermano, a estas alturas, ¿entiendes por qué tomas como tomas? Sí. Ya no entiendes. No empezó así. Tú empezaste con un trago y ahora, hermano, desde la mañana muchos de ustedes destapan la botella de tonaya ni se la meten, hermano. Pero no estoy hablando exclusivamente para los tonayeros, hermano, sino para los idólatras del trabajo, para los idólatras de la familia que desde que se levantan están nada más viendo a ver qué pueden hacer por los hijos o por los familiares. Sí. Acumulando ego y soberbia. Claro. Orgullo. Sí. Claro. Lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quisiéramos ya no tomar, quisiéramos ya no tener tres esposas, quisiéramos ya no masturbarnos, quisiéramos ya no ir a los comedores, quisiéramos ya no fumar piedra, meternos activo. Claro. Tantas cosas, pero no podemos dejar de hacerlas. ¿Por qué? Porque somos vendidos al pecado, estamos vendidos al pecado. Hay alguien que ya pagó el rescate. Jesús. ¿Qué esperas? Para dejar de hacer lo que aborreces y empieces a hacer lo que a Dios le agrada y que va a reportar en ti. Grande regocijo. Amén. Gratitud. Y hermano, amor, paz, claro, todo el fruto del Espíritu Santo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, ¿verdad? Justa y santa. Ah, porque hay muchos que dicen, no, pues yo no puedo cumplir esa ley. Pues hermano, pero le echan la culpa a la ley, le echan la culpa a la ley, es como echarle la culpa a Dios. Claro. Claro, a fin de cuentas está, pues están auto justificándose. Ok, hermano. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, ¿qué? El pecado. Entonces, ¿quién lo hace? El hombre viejo. Bueno, pero no puedo, es un vicio. Bueno, pues mientras no esté con Cristo, tengo que ser esclavo de Play City, ¿verdad, hermano? Sí. Ok, hermano. Ya, hermano, entiendes cómo es imposible sin Cristo, puesto que todo ser humano es carnal, vendido al pecado, y la ley justa, santa y perfecta no la podemos cumplir. Entonces, aprovecha, toma la alternativa, única alternativa, única solución que Dios pone. Y es Él mismo, increíble, hermano. Por eso dice el que, hermano, quiere ir al Padre, tenga que ir por el Hijo. Sí, Señor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Tú ya llegaste a esta convicción. Sí, porque jamás hubiéramos podido llegar a aceptar una cosa como esta, ¿verdad? Ni razonando, hermano. Nada, ni intelectualizando y racionalizando, ni metiéndonos, hermano, a los hinojones. Ni leyendo a Nietzsche. Ni leyendo a Nietzsche, él no llegó a esa conclusión. Si hubiera llegado, hermano, se hubiera arrepentido. Y bueno, a lo mejor lo hizo, ¿verdad? En la demencia en la que quedó. Así es, hermano. Acabó demente los últimos nueve años de su vida. Así es, hermano. Adorando un caballo, hermano. Así es, hermano. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Sí, el deseo, pero no la voluntad, no el poder para hacer el bien. Ahora, hacer el bien en la Biblia o para la Biblia comienza cuando dejamos de hacer el mal. En otras palabras, para hacer el bien tenemos que dejar de hacer el mal. ¿Qué es dejar de hacer el mal, Toñito? Ni voluntad. No, no, no. Nada de que ya portarse bien y ya no ser... No, no, hermano. Esto es basura. Mi voluntad. Mis huevos al gusto. Así es. Bueno, ok, hermano. Muy bien, muy bien, hermano. Mi voluntad. Eso es la definición perfecta de lo que es el mal. Dejar de hacer. ¿Cómo dejas de hacer tu voluntad? Muriendo a la carne. Muriendo a la carne, hermano. Nada nuevo hemos traído este domingo, pero todo nuevo, hermano. Si verdaderamente tienes hambre y sed. Ok, y si lo que hago no quiero, perdón. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley. Que el mal está en mí. ¿Dónde haya esa ley? ¿Dónde la ve? ¿Dentro de él? ¿Dónde ves tú esta ley del mal? Dentro de ti. Yo también la veo dentro de mí. Que me lleva cautivo a hacer lo que ya no quiero. Ya no quiero golpear a mi mujer, pero no puedo. Ya no quiero aventarme con un varón, pero no puedo. Ya no quiero fumar, pero no puedo. Y aunque dejaras de fumar y aunque dejaras de tomar, ¿de qué te serviría, hermano, si nuestra lucha es mucho mayor que esto? Porque según el hombre interior, hermano, pero no el hombre interior que se va renovando de día en día, porque ese lo recibimos cuando nos arrepentimos. Ok, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y es que, hermano, Dios nos hizo imagen y semejanza suya y a todos dio una porción de su espíritu, ¿verdad? Pero otra cosa es el Espíritu Santo que se recibe por fe en el camino cuando nos arrepentimos. Y entonces sí puede ser ese ya el hombre interior del que habla Pablo que se va renovando día con día. Pero para ese entonces, Pablo no tenía ese hombre interior. Vaya, sí lo tenía, pero nos está por el Espíritu Santo explicando cuál es la situación de prisión, de esclavitud, de servidumbre, de todo ser humano. No importa que quieras hacer el bien, el pecado que mora en ti y en mí, la ley del pecado, nos lleva cautivos, no nos deja. Es más fuerte que nosotros, pero no más fuerte que Cristo que lo venció. Entonces, si tú quieres dejar de hacer lo que aborreces y, de paso, aborrecerte, pues es con Cristo, hermano. Acuérdate, además, que el que se aborrece, aborrece a los demás. Y, hermano, pues no puedo decir que el que se ama, ama a los demás. Esa es una doctrina satánica, porque el amor no consiste en que nosotros hayamos amado al Señor. Él nos ha notificado su amor primero, revelado su amor, y entonces, como una respuesta, aunque por gracia, pues le amamos, ¿verdad? ¿Cómo le amamos? Obedeciéndole, hermano, no con sentimientos, no con emociones, no, hermano, no cantando canciones los domingos, o cuando te vas a bañar, hermano. Porque sí, hay mucha gente, hermano, que tienen las canciones en la boca, pero no hay obras, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, hermano, Dios lo conceda. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Bueno, quisiéramos hacer la ley de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros, mayor, que se revela contra la ley de Dios. Así es. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado, me lleva cautivo a hacer el pecado, a hacer lo que no quiero, lo que lastima y ofende a Dios, y destruye a nosotros y el entorno en el que nos encontramos. Y ante esta, hermano, situación, Pablo exclama estas palabras. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo vendido a la esclavitud? A Satanás, hermano. ¿Quién? Jesús. Este hombre ya había probado la religión, ya había probado, hermano, a lo mejor los hongos, ya había probado, hermano, el Feng Shui y todas las doctrinas en ese tiempo. ¡Claro! El mismo padre del psicoanálisis dijo que el verdadero padre del psicoanálisis introspectivo era Saulo de Tarso, y lo dice en un libro que se llama Moisés y la religión del monoteísmo. ¿Quién nos va a librar, hermano, en toda esta situación? Ya queda claro que tú y yo no nos podemos librar, que no hay ni un justo, ni un santo, ni un bueno, que tampoco un ángel puede liberarte, porque también, hermano, existen las doctrinas de los ángeles salvadores. Aquí a unas cuadras está la sede, hermano. Y es muy buen negocio porque ya compraron la casa de enfrente, hermano. Aprovechan, ¿verdad?, que los seres humanos necesitamos creer. Y, hermano, así es, hermano. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más a la carne o con la carne a la ley del pecado. Ok, ¿pero nos debemos quedar en esta situación? Ya no, hermano. Y para que tú sigas comprendiendo este misterio, hermano, del cumplimiento de la ley y de cómo Cristo ya venció al pecado, hermano, al Satanás mismo, el introductor, harías bien en seguirte leyendo Romanos 8, porque la lectura completa es Romanos 7 y Romanos 8. Porque ya 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Ok, entonces, hermano, no vivas como un condenado, deja atrás las culpas, porque estas impiden a que puedas tener una sana relación con Cristo. Si sientes vergüenza, si sientes miedo, hermano, pues a lo mejor es porque estás en pecado, pero a lo mejor es porque no has comprendido bien, ¿verdad, hermano? Pero eso es lo que tratamos de hacer cada jueves y domingo. Entender un poquito más por fe, hermano, que Cristo ya cumplió la ley, que tú, hermano, si estás con Cristo, estás libre de toda condenación delante del tribunal de Dios. Que si el mundo te condena o nos condena, eso no nos importa. Que si el mundo no nos quiere o no nos perdona, eso no nos importa. Nosotros queremos mucho a todos los seres humanos en el nombre de Jesucristo y en el amor de Jesucristo, no olvidando que no todos los seres humanos están destinados para esta salvación, puesto que la revelación nos indica que hay una simiente de Caín y, hermano, también nos indica que estamos incapacitados para poder identificarla. Por lo tanto, nos dice Cristo que hablemos a todos, sin hacer excepción de personas, y que Él se encarga, ya se encarga y se encargará de separar el trigo y la cizaña. Padre, aquí estamos por tu bendita misericordia, muy agradecidos, Señor, porque verdaderamente, Señor, lo que acabamos de leer en Romanos 7, Señor, es la condición, Señor, de miseria y deplorable de todo ser humano nacido de mujer, Señor. Bendidos al pecado, carnales, Señor, bendito sea tu nombre que viniste, Señor, que cumpliste la ley, que perdonaste, Señor, que derramaste tu sangre para darnos hoy una preciosa libertad, Señor, y pues bendito Dios, gracias, Señor, porque también nos das, además de libertad, la corrección que necesitamos, la disciplina que requerimos, Señor, porque habiendo todavía pecado en nosotros, Señor, pues requerimos ser correcidos, Señor, aleccionados, Señor, enseñados, pero no por un hombre, Señor, no por muchos hombres, Señor, no por ángeles, Señor, ni arcángeles, sino por ti directamente. Tú eres nuestro maestro, Señor, y no vamos a tolerar en tu, por tu gracia, Señor, ser enseñados ya por nadie, porque fue mucho el tiempo en que, Señor, pues otros señores se enseñorearon de nosotros, Señor, y a fin de cuentas sabemos, Señor, quién se enseñorea del ser humano, Señor, hasta que te conoce por revelación. Gracias, Yeshua Adonai, por congregarnos este domingo, Maestro, gracias por habernos liberado, Señor, podemos decir con Pablo, Señor, gracias a ti por habernos liberado de hacer, Señor, lo que aborrecíamos, Señor, y lo que aborrecemos, Señor. Esto es lo que pedimos para los hermanos y hermanas, Señor, que por la fe les abras el entendimiento para que puedan ver, Señor, que es inútil todo esfuerzo humano, Señor, es inútil, Señor, diezmar, ofrendar, Señor, hacer obras, todo esto es basura, Señor, solo estás esperando arrepentimiento para empezar a obrar en ellos y en ellas, para empezar a mostrar tu poder y tus maravillas, Señor, para que vivan en tu tiempo que es eterno, Señor, y que es perfecto. Gracias a ti, Yeshua Adonai, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por haber vencido a la muerte, Maestro, porque verdaderamente, Señor, este es el postre enemigo, Señor, y ahora tu iglesia, Señor, no tiene este miedo, Señor, sino que sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que cuando nos saques de aquí, Señor, iremos directamente ante tu presencia, Señor. Nada de que nos vamos a ir a dormir, Señor, a la tierra y después un día nos vas a resucitar, Señor. Esto no obedece a tu palabra, Maestro. Tú le dijiste al ladrón arrepentido que estaría contigo ese mismo día, Señor. Pablo también sabía, Señor, que era muchísimo mejor estar contigo ya en cuerpo glorificado que estar aquí, pero, Señor, mientras tú quieras que estemos aquí, gracias, ayúdanos, sopórtanos y gracias por estarnos enseñando, Señor, a lo más importante, amarnos unos a otros, Señor, a no juzgarnos y a seguir en este juicio bendito contra la criatura vieja, Señor. Gracias en el nombre todopoderoso, santo, santo, santo de Jesucristo, a quien le debemos todo, Señor, a nuestro amado, bendito Cordero de Dios. Señor, confesamos que sin ti somos malvados, perversos, ladrones, degenerados, depravados, Señor, envidiosos, Señor, quejumbrosos y malagradecidos, pero no acabaríamos, Señor. La lista, Señor, es todavía más grande, pero gracias, Señor, porque con tu espíritu estamos destruyendo todos estos demonios. gracias en tu nombre otra vez. Ayúdanos, Señor, danos de comer, danos a beber, embriáganos más y más, Señor, de tu palabra, Señor, hasta que nos volvamos locos para este mundo, Señor, pero cuerdos para ti, Padre, verdaderamente cuerdos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Amén. 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 Gracias.